Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo más aquí en el canal. Yo estoy muy emocionada porque así como lo vieron, ya cumplí 52 años. Trae un capítulo que habla sobre este mi último año, cómo ha sido para mí. Y de verdad, no crean, no todo es color de rosa. Fue un año muy desafiante. Fue un año que me retó en todo. Y ahí está, a mi edad, cuando ya todo parece estar resuelto. Fue un año muy complicado. Yo diría que se marcan dos acontecimientos fundamentales que trascendieron en mi vida. Uno, que me lesioné. Tuve una lesión gravísima, lo que no tuve en los 23 años anteriores. Y aunque ustedes dirán que es la edad, fue causado por un ejercicio muy leve. Yo ni siquiera estaba cargando peso. Y mi aductor se rompió. Y causó, pues, un gran estrago porque tenía inflamación, tenía sangre, tenía coagulación. No, en fin. Fue una cosa alarmante. Y detrás de esta lesión, pues, se descubre que la causa de esta lesión venía más bien por un nivel alto de la hormona del cortisol. La cual se desata o se detona cuando hay un estrés emocional prolongado. Y ahí viene mi segundo acontecimiento. Yo este año, finalmente, decidí enfrentar mis heridas del pasado. De niña tuve una infancia muy difícil. Y esto causó en mí heridas de abuso y de abandono. Que, por cierto, hasta este año decidí enfrentarlas. Y eso fue lo que causó, pues, que mi estrés emocional se fuera al cielo. Y, total, esta confrontación en lo emocional, en lo mental, en toda la parte interna, trajo como consecuencia que este fuera un año tan desafiante. Yo, la verdad, me vi en un estado físico bastante decaído. Yo me miraba las piernas, perdí mucha masa muscular, gané mucha grasa, celulitis, flacidez. No, no saben. Fue una cosa tremenda. Quizás internamente ya estaba pasando la crisis, pero mi cuerpo todavía estaba viviendo esas secuelas. Me encuentro, entonces, ante una encrucijada. Tengo dos caminos. Me voy a rendir y decir que ya, pues, me lesioné y ya, pues, que mis seguidores se aguanten y no habrá contenido. O me voy por el lado de la disciplina y trato de hacer algo por mí que, por cierto, no sé si voy a lograr volver como antes, pero intentarlo no está de más porque rendirse nunca es una opción. Yo saben que soy una luchadora y elijo, entonces, ese camino. Bueno, fueron prácticamente ocho, diez semanas de preparación y no crean que fue fácil. Yo, mi cuerpo lo había dejado prácticamente en reposo casi más de tres meses. Esto, pues, me llevó a un trabajo doble. Tuve que esforzarme durísimo y mi mente empezaba como a fallar porque me daba cuenta de que mis resultados no eran como otros años. Sin embargo, ahí está el poder mental que nos va a llevar siempre más lejos porque tuve que cambiar la mentalidad y el enfoque. Mejor le puse más atención a lo que sí podía, a lo que sí podía controlar que a lo que no estaba logrando. Les digo que pasaron casi cuatro semanas y mi cuerpo no se miraba ningún cambio y eso que estaba haciendo ya mi programa de dieta especial para marcar, para definir, para ganar masa muscular, nada estaba funcionando. Entonces, ¿qué pasó? Es ahí donde les digo que la valentía, la determinación, mucha gente se deprime porque no ve cambios al mes, pero hay que continuar en el proceso porque es el proceso el que tiene el poder. Y ahí está, logré llegar a mi forma a pesar de que fue durísimo, a pesar de que tuve que esforzarme el doble, triple, lo logré. Y hoy día me siento más plena que nunca porque ese cambio interno ahora sí viene acompañado de un cambio externo. Yo no podía continuar viendo que mi cuerpo no hacía lo que hacía antes, viendo que yo no podía dar las clases que daba antes, ni podía hacer lo que yo amo. Para hacer lo que yo amo, necesito un cuerpo en forma porque detrás hay una mente en forma. Y hoy lo puedo compartir con todos ustedes. No es lo que parece. Ustedes me ven a mí y creen que yo soy invencible. No, no, al contrario, yo que soy una persona tal cual como ustedes, solamente que no me rindo. Esto es una experiencia y un testimonio para ustedes, para que entiendan que todos tenemos el poder de resurgir de las cenizas. Yo después de haber vivido una lesión que parecía una limitación, esta se convirtió en una oportunidad de crecimiento y de lesión pasó a una fuente de inspiración. Entonces, nunca es tarde. Piensen en ello. Nunca es tarde, pero está en ti. Poner en acción todos los recursos que tienes a la mano para lograr tus objetivos. Y de algo estoy segura. Lo que hoy me trae aquí, más feliz, más vital y más jovial que nunca, no es solamente mi cuerpo. Ni es que cumplí un año más. Es que cumplí mis sueños. Todos tenemos la oportunidad de luchar por nuestros sueños. Solamente que tenemos que tener la valentía y el coraje para ir detrás de ellos. Así que este es el mensaje que les dejo hoy. Espero que les guste y espero que me dejen en sus comentarios cuáles son sus opiniones que me encanta leerlos. Pueden comunicar conmigo. Ahí está también mi academia. Por si quieren entrenarse conmigo, recordemos que el entrenamiento no es solamente los músculos. El músculo más importante está aquí. Esta es una nueva Vuelta al Sol y espero compartirlo con todos ustedes. Los quiero. Recuerda que aquí también está mi método propio de entrenamiento. Un entrenamiento inteligente en menos de una hora acompañado de un sistema de nutrición especializado en la pérdida de grasa y ganancia de masa muscular simultáneamente para mujeres de toda edad. Hasta mujeres de 30, 40 y hasta 50 han visto resultados impresionantes y sobre todo sostenibles a lo largo del tiempo. Ya que es un método 100% natural que te da resultados de impacto en tiempo récord. Así es. www.rebecarubio.com Ahí está mi academia. Les veo en el próximo capítulo aquí en YouTube. Espero te haya encantado este video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando hay un video nuevo. Además, no olvides seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Ahí estoy muy activa tanto en las historias como en el feed. Mi página de Facebook, Rebeca Rubio, con noticias de entrenamiento, alimentación, así como mi cuenta de TikTok. También a las órdenes. Ya sabes, estoy por todos lados. Y aquí no te pierdas cada semana video nuevo y capítulo nuevo de Shorts.